Es que muy cerca hay un muchacho que todavía falta que terminar, pero aquí en esta dirección ya le pega. Todavía le falta la malla, entonces sí, las van a dañar. Van a andar jalando la máquina de sacarlo. Sembrémosle aquí, aquí le pegamos entonces. Sembrémosle a las flores aquí a la par del rojo. Con un taller sobre el cuidado de las abejas, la Oficina de Promoción y Gestión Ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón busca su protección. Este se llevó a cabo como parte del Día Mundial de las Abejas y la actividad se hizo en el Polideportivo, ya que en este lugar se cuenta con un santuario. Es el Día Mundial de las Abejas, la aceleración del Día de las Abejas y la idea es, hicimos este taller con el fin de crear conciencia en los que están aquí, los que asistieron a la actividad sobre la importancia de cuidar las abejas, la importancia de ser plantas que sean aptas para las abejas. Porque a veces a todos les volamos cuchillos, como decimos, tenemos unas áreas verdes hermosas, pero las podres abejitas no tienen que comer. Entonces es lo que estamos viendo hoy acá en la charla, de que una planta que está a la orilla en camino es bueno dejarla, porque eso es donde ellos cogen sus alimentos. Y nosotros también tratar de crear el hábito de usar menos agrotóxicos y sembrar plantas en pro de ellas, porque ellos juegan un papel muy importante para el ambiente. Y es que específicamente aquí en el Polideportivo tenemos un jardín de abejas. Sí, la idea es eso mismo. Hicimos el tallercito aquí por lo mismo, porque así vamos a ir a practicar. Y ellos hoy a todos se les pidió que trajeran una matita que sea alimento para las abejitas. Entonces hoy vamos a conocer diferentes tipos de matitas, de plantitas, de jardín o de monte, ¿verdad? Y vamos a ir a sembrar hasta allá, donde ellos también van a observar lo que ya hay sembrado, ¿verdad? Que todos vienen, no solo de las abejitas, también de las mariposas y otros insectos. Empezamos también como incentivando un poquitito de la parte teórica, de aprovechar un poco los recursos que tenemos en internet, ahora que hay mucha información, y crear un poquito de conciencia y que se anime la gente a tener sus propios cultivos y plantas ahí cerquita de la casa. Y que no sea solamente por un tema de proyectos, en el caso de ustedes, que sacan miel, ¿verdad? Y otros derivados, sino que también por un tema de conservación. Sí, exacto. Nosotros empezamos vendiendo miel de abeja. Mi papá es apicultor, tiene muchos años de trabajar con abejas. Pero después veíamos la necesidad de no quedarnos ahí, solo con la venta del producto, sino como crear un poco de conciencia sobre la importancia de los polinizadores en general. Porque a veces pensamos en polinizadores, y si las abejas son un ente polinizador por excelencia, pero después también hay otros, ¿verdad? Que los colibrís, que otros tipos de abejones, que los murciélagos, ¿verdad? Muchos otros animales que también nos ayudan con la polinización. En octubre de 2021, el Cruz de Leones inauguró el Santuario de Abejas en el Polieportivo de San Isidro de El General, con el apoyo del municipio, un proyecto al cual le dan seguimiento. Hicimos el abejario, esto nos va a ayudar a ver cómo atraemos más abejas, porque apenas tenemos muy pocas ahí, tenemos mariola, pero no tenemos de las grandes. Entonces, esto nos sirvió, bueno, a nosotros nos sirvió para aprender, porque la verdad que esto lo empezamos sin saber de abejas nada. Y ahí hemos ido al camino, primero una pareja vino y nos ayudó a hacerlo, y nos dio las charlas y todo, y ahí fuimos aprendiendo poco a poco, pero en realidad, al paso es que hemos ido, venimos y sembramos matas que puedan jalar las abejas, y venimos a estar revisando las casitas a ver cómo están, y nos hemos dedicado a darle mantenimiento, junto con la municipalidad, ¿verdad? Que ellos chapean, ellos limpian, y entonces nos ponemos de acuerdo, nosotros traemos matas y ellos nos las siembran, y ahí hemos ido, paso a paso. Los participantes en el taller se mostraron complacidos. Para mí es muy importante esta capacitación, porque como son importantes todas las capacitaciones, mediante el cual uno adquiera conocimientos nuevos, porque el conocimiento es la base para moverse uno en todo, ¿verdad? Y si nosotros conocemos de las abejas, podemos hablar de las abejas, y si conocemos de cualquier otro tema, podemos hablar de eso, podemos dar nuestras opiniones, y podemos dar nuestras pequeñas soluciones, si es que las tenemos, ¿verdad? O por lo menos orientar a aquellas personas que sí necesitan esa información para realizar sus propios proyectos, sus pequeñas empresas, etc. Me parece magnífico, porque cuidar las abejas es cuidar la vida de nosotros mismos, ya que si no existen ellas, no existe el ser humano. Entonces es de suma importancia todos esos TIC para conservar y preservar, no solo la vida de las abejas, sino nuestros días. De esta manera se conoció un poco más sobre las abejas.